Ahí está, en doble fila, a tu huevo. Vamos para el doble fila. A ver, pero grabame la cara, ¿no? Grabando esa cara. A ver, pero grabame la cara. A ver, a hablar. A hablar sobre qué? la decadencia de este trabajo todo lo huevo ahora digo, todo su huevo hola, ¿la de este portaje? ojo, parece una botánica con tanto verde ojo, parece una botánica con tanto verde